¡Suscríbete al canal! 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 ¡Parecerá la infracción! ¡Parecerá la infracción! ¡Muerto! ¿Qué ha pasado? Pues a simple vista, que no salvamos el mundo. Siempre con la respuesta más deprimente en la boca, ¿no? Ya, bueno, seguramente sea la verdad. ¡Pan comido! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas! Sí, te dedicas a otra cosa. Creo que ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡enemigo avistado! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Se están acercando! Más robots. ¿Por qué ataca a Ima, una gasolinera? No sé. Vamos a averiguarlo. ¡A la luz! ¡No! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues ya estaría. ¿Estás bien? Me duele la cabeza. Y no me concentro. Como si no estuviera aquí. No nos va a sentar bien tanto viaje en el tiempo. Este sitio tiene algo extraño. Vamos a buscar algo que nos sirva. Venga. ¡Hala! Oye, mira. La marca de ojo de halcón. La pintura es fresca. Los robots estarían siguiendo al que la hiciera. ¿Me oye alguien? ¡Ima me persigue! ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Me han inmovilizado junto al camión cerca del camino. Vale, aguanta. Vamos para allá. Su transmisión está en la frecuencia de S.H.I.L. Eso significa que no estamos solos. Vale, a por él. Ya está. ¿Los Avengers? ¿Estoy muerto? Madre mía, he muerto. Para nada. Ya estás a salvo. ¡Atentos! ¡Sí, cuando te... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Boa! ¡Ah! 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 Hemos acabado con Ima. ¿Estás bien? Sí, gracias. Casi me matan. No me creo que estéis aquí. Vale, a lo mejor puedes ayudarnos. Eres de S.H.I.E.L.D., ¿no? Buscamos al Comandante Furia. Vosotros y todo el mundo. Vale, explícate. ¡Contenedlos cuanto podáis! ¡Podemos hacerlo! No hay tiempo. Mis amigos siguen ahí fuera. Nos separamos. Están pasando el arco a vuestra derecha. Tenéis que ayudarlos. Después os contaremos todo. La invasión lo mató a todo el mundo. Quizá por fin consigamos respuestas. Sí, pero démonos prisa o no quedará nadie con quien hablar. ¡Aguantad! ¡Ya vamos! Esa voz es de... ¿Ojo de alcohol? El mismo. ¡Nos cubrimos! ¡Fuera luces! ¿Será que no estabas al tiempo en mí? ¡Ataque de corazón! ¡No estamos solos! ¡No estamos solos! ¡Eso no ha sido nada! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Nada mal! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Atentos, que vienen! ¡Los Avengers! Pensaba que tenía alucinaciones Tenemos que movernos antes de que los mercenarios encuentren la base Han visto una patrulla en la autopista ¿Mercenarios? Sirvientes del líder supremo ¿El supremo qué? El líder supremo es un misterio Solo sabemos que controla la mayor parte de los páramos estadounidenses Incluida esta parte Si nos pillan, estamos muertos No hay un buen apocalipsis sin un dictador ¡Siempre les pilla por sorpresa! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Sin empujar, tengo para todos! ¡Sin empujar! ¡Sin empujar! ¡Mercenarios a la vista! ¡Apunta y dispara, Kate! ¡Apunta y dispara! ¡Lamentable! ¡Gracias! ¡Eres sin problemas! ¡Gracias! ¡Mercenarios derrotados! Gracias. Esto está despejado. El escondite está más adelante. Allí encontraréis lo que buscáis. ¿Cómo sabéis que... estoy buscando a Furia? Ya lo verás. ¿Cómo puede vivir la gente en un mundo así? Ya, creo que más que vivir, podemos llamarlos sobrevivir. Sí. Vamos a ese escondite, a ver si la gente está a salvo. ¿No te da mal rollo? ¿Resulta que ellos también buscaban a Furia? Nada que tenga que ver con Furia me sorprende. Pero sí, da bastante mal rollo. Vale. El camino acaba aquí. Miremos por la zona. Parece que hemos encontrado algo. ¡Anda! ¡Por fin llegan los Avengers! ¡Pasad! ¡Pasad! Una puerta corredera secreta. ¡Bien! Muy de Nick Furia. ¡Anda! ¡Son los de la radio! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Hola, buscamos a Furia. Unos amigos vuestros nos han dicho que podríais ayudar. El jefe también lo está buscando. Dijo que venía ayuda de camino. Supongo que sois vosotros. Echad un vistazo a aquel tablón. Eh... Gracias. Mi modelo favorito. Por aquí tienen un gusto excelente. Creo que tenemos algo. ¡Abajo! ¡Nos ha encontrado! ¿Pensabais que el líder supremo no os vería? No deberíais estar aquí. Y no lo estaréis por mucho tiempo. ¿Taskmaster? ¡Oh, mira! En el futuro también es un agente de S.H.I.E.L. marginado. ¡Qué bien que algunas cosas no cambien! ¡Venga! ¡Ya te vas! ¡Ya salen las ratas de su ratonera! ¡Esto está siendo muy fácil! Debería haber sabido que sobrevivirías. Siempre tienes mucho cuidado. Podría decir lo mismo. ¿Cómo es posible que un Avenger sin poderes haya durado tanto? ¿Te escondiste como un cobarde mientras tus amigos morían? ¡No! 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 ¡Se acabó a esconderse, Taskmaster! ¡No! ¡No! ¡Listra! 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 ¡Ah! ¡Listra! ¡Toco vez. ¡Pион de la 3d tablas 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¿Klint? ¡Mierda! Estoy viejo y feo. Lo de feo ya venía de serie. Vaya. Eso explicaría la flecha eléctrica. Y el arco. Y las emociones reprimidas. Te echaba de menos. ¿Me echabas de menos? Un momento. ¿Qué era eso de... Estás viva. Estoy... Sí. No... No pudimos detener la invasión. Tú... Todos lleváis décadas muertos. ¡Guay! Por si el futuro distópico no era ya lo bastante deprimente. Ya, bueno. Hemos venido a impedirlo. Así que, empecemos. Volvamos al escondite, listillo. Esta tarjeta SIM es genial. Furia estaba involucrado en el Proyecto Omega antes de la guerra. Seguro que estos datos nos ayudan a encontrarlo. ¿Cuánto tiempo llevas buscándolo? Desde que todo se fue al garete. Me retiré como tenía pensado. Luego Furia vino a buscarme para que le ayudara en la guerra. ¿Te retiraste? ¿Cuándo? Cuando resolvamos el asunto del Proyecto Omega. Te... te lo iba a decir, ¿vale? Yo... Si sirve de algo... Tampoco fue bien cuando se lo dije yo. ¿De verdad nos dejas? Bueno, nos dejaste o lo que sea, pero después volviste, ¿no? Para ayudarnos contra los Kri. No. Le dije a Furia que estaba en las últimas. Que no me necesitabais. ¡Claro que te necesitamos! Mira, no voy a intentar justificarme ahora. Cometí un error tras otro, tras otro. Llevo buscando a Furia desde la guerra para ver si puedo compensarle. ¿Y cuál es el plan? Hemos marcado una ubicación basada en vuestros datos. Subestación 99. Seguro que allí hay información... sobre Furia. Bien, vámonos. Kate. Ya hablaremos cuando esto acabe. Si averiguamos dónde estaba Furia antes de la invasión, ¿crees que la encontraremos? Esa es la idea, sí. ¿Y si está...? No. Tengo una corazonada. Furia está vivo. Bueno, seguir las corazonadas no nos ha salido muy bien hasta ahora. Pero no se me ocurre una idea mejor. No... Aplausos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.